¡Me dijo, me dice con la palma hacia arriba de todo el mundo! Aunque me muera, dejaré a Daniela Aunque me muera, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Porque yo sé que luego moriré No quiero que tenga la compasión Porque después me alarga el corazón Aunque me muera, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me muera, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Y la palma hacia arriba, como dice el gato más triste ¡Eh! 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 Y como está este grupo, palma hacia arriba Aunque me muera, dejaré a Daniela Aunque me muera, dejaré a Daniela Si no me quiere, luego moriré Aunque no quiera, aunque no quiera, aunque no quiera No quiera, no quiera el corazón Aunque me falte luego el corazón Como dice mi gente Aunque me muera, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me muera, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella ¡Oh! Y la palma hacia arriba Y la palma hacia arriba Y donde está el grito de la mujer soltera de esta noche ¡Oh! ¡Oh! ¿Oye dice? Mira, mira, mira esto ¡Sabosura! ¡Oh! 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 ¡Oh!